Estuvimos en Lima viendo sobre el caso de que el gobierno central se manifieste y vaya al distrito de Caguapanas para que esta comisión se arribe, para que puedan tomar el diálogo con la comunidad de Caguapanas, con las autoridades y con los dirigentes. En este caso ya tenemos noticia positiva que para el 15 de junio ellos están arribando para el distrito de Caguapanas. Para que puedan entablar diálogos con las autoridades y con todos los moradores que en este momento están en pie de lucha. En esta comisión el Ministerio de Energía y Minas se está encabezando para que pueda ya también arribarse un representante de PCM, Presidencia del Consejo de Ministros y luego lo que es el Ministerio de Ambientes y el Ministerio de Cultura. Por supuesto también el Ministerio de Defensoría del Pueblo, ¿no es cierto? Entonces ellos son los que van a arribarse para que puedan entablar el diálogo desde el 15 de este mes de junio. Y ahora pues nosotros con mucha voluntad que tenemos con el hermano Alberto Pizango Chota, quien es el presidente de AIDESET, estamos arribando hoy día para el distrito de Caguapanas con el abogado de AIDESET, que también está dedicado al tema del territorio. Y luego los representantes de la prensa internacional para que ellos de muy cerca puedan ver lo que es la lucha y la petición del pueblo que quiere poner ante el gobierno central. ¿Y lo que pasa? ¿Algún representante de la empresa Repsol también va a estar presente en esa reunión? ¿O es que acaso la empresa Repsol no tiene alguna persona que vaya encargada a dialogar con esta organización en el distrito de Caguapanas? Dentro de esta gestión nosotros hemos sugerido, hemos pedido para que algún representante de la empresa Repsol también se incorpore a esta comisión y puedan ellos estar presentes en este diálogo que el pueblo está pidiendo. ¿Se ha indicado que en Caguapanas en estos momentos no habría ni qué tipo de manifestación, ni protesta, ni una huelga? ¿Ese es lo que se ha indicado desde San Lorenzo? ¿Usted nos está indicando que sí, específicamente sí hay una medida de fuerza? No, eso es lo que quería aclarar, que ha habido algunos protagonistas políticos que quieren figurar, que quieren hacer la finta de que también ellos son capaces de solucionar problemas dentro del distrito. Ellos son los que han manifestado de que se han ido supuestamente a solucionar el problema y luego ya indicar a las autoridades competentes de que en Caguapanas ya no hay nada, ya se apacivó las cosas. Sin embargo, no es así. Nosotros desde aquí desmentimos, nuestro pueblo está en pie de lucha en busca de solución lo más rápido a sus problemas y luego pues esperar la fecha de inmediato el arribo de las autoridades competentes del Estado para que puedan dialogar en el mismo Caguapanas. No, lo que pasa es, saben ustedes muy bien que las empresas petroleras tratan de negociar con algunas autoridades, supuestamente que son autoridades de las comunidades. En este caso, hay dos o tres comunidades nomás que se han dejado llevar o lo que se han dejado engañar con la empresa. Ellos son los que están tratando de hacer ingresar, pero la mayoría, el pueblo en su conjunto no está de acuerdo. Nosotros podemos respaldar grandemente a la población en su totalidad. En estos momentos en Caguapanas tenemos 43 comunidades, de los cuales 40 pueblos no están de acuerdo en el ingreso de la empresa petrolera y de los cuales también muchas personas, como no falta, también tratan de personalmente por un interés económico ponerse en el nombre de las autoridades y luego negociar con la empresa. Y eso es lo que está pasando con la debilidad de los llamados líderes, que a veces, entre comillas, que se llaman ser. Y creo que de esta manera el pueblo se está dando cuenta qué tipo de autoridades han estado metidas últimamente negociando con la empresa. Y creo que de esta manera, como ellos dicen, también van a tener su castigo de acuerdo a lo que es la convivencia de nuestros pueblos. Y eso es lo que se ha tratado dentro de la comunidad. El objetivo de llevar a la prensa internacional es para ver la gravedad, el grado de contaminación que vive este pueblo de Datén del Marañón. Y es el caso porque ellos están haciendo un documental importantísimo, no solamente que quieren percatar en Cahuapanas, sino en las diferentes cuencas que están trabajando las empresas petroleras. Ese es su objetivo de ellos, para que ellos de muy de cerca también puedan ser testigos internacionales de todo lo que se vive aquí en la Amazonía.